A partir de este lunes 29 de julio se realizarán una serie de actividades como parte de la etapa del Circuito Educativo 01 de Pérez de León del Festival Estudiantil de las Artes. Ese día comienzan las actividades a las 8 de la mañana con un acto de apertura en el gimnasio al Colegio La Asunción. En este mismo lugar se realizarán las presentaciones de danza folclórica y baile coreográfico en primaria. Luego a la 1 de la tarde le corresponderá a los de secundaria. Para el jueves 1 de agosto el Parque de San Ciro del General será el escenario del pasacalles a a partir de las 8 de la mañana. El 5 de agosto en el Auditorio de la Universidad Nacional se presentarán las artes escénicas, siendo a las 8 de la mañana los estudiantes de primaria y a la 1 de la tarde los de secundaria. Las actividades finalizan el martes 6 de agosto con las presentaciones de artes musicales y artes literarias en el Centro de Enseñanza Especial. Ese día a las 8 de la mañana participarán los de primaria y a la 1 de la tarde los de secundaria.